Ya dejas a congojas, socorro, te vas a enfermar. No puedo, Delia. No voy a estar bien hasta que encuentre a mi hija. Ya fuiste a la policía, la has buscado, ya no puedes hacer más. No, Delia, como madre siempre haría algo hasta que recupere a mi hija. La policía federal detuvo en una lujosa residencia de esta ciudad a León Robles, supuesto líder del grupo criminal La Liga. Al momento de su captura, León Robles se encontraba en compañía de dos mujeres, quienes presuntamente sostenían relaciones sentimentales con el jefe del grupo delictivo. En sus perfiles de redes sociales, ambas mujeres presumían viajes, joyas, los lujos de la vida que llevaban y las fiestas que hacían. Estas son algunas de las fotografías... ¡Es Irasema! ¡Es mi hija! Estaremos al pendiente de la averiguación previa de este caso. Ya no vi bien la foto. ¡Yo sí! ¡Era mi hija! ¡Era mi hija! A lo mejor te confundiste, fue muy rápido. No, 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 no me confundí. Estaba en una de esas fotografías. Estoy segura, ¡era mi hija! ¡Era mi hija! Mira, estas son las fotografías que salieron en el reportaje de televisión. Ahí está, ahí está. Ella es mi hija, agente Campos. Ella es Irasema. Ella no estaba en el departamento al momento de la detención. Pero ha estado ahí. Y ese criminal tiene que saber dónde está mi hija. Se lo ruego, agente Campos. Ayúdeme para recuperar a mi hija, por favor. Sí das fotos. Mis nenas se las pasaban de lujo en mis reuniones privadas. Entonces reconoces que estas fotografías fueron tomadas en tu casa. Así es, agente. ¿Y qué me puede decir de esta chica? ¿La reconoce? No sé. Su nombre es Irasema Osuna Velarde. Una joven que desapareció hace unos meses. Su familia la ha estado buscando porque se presume que fue levantada a la fuerza. Lo único que le puedo asegurar, agente, es que esta chava no estuvo a la fuerza en ninguna de mis reuniones privadas. Entonces, si la recuerdas, ¿sabes quién es? No necesito saber nada. Me basta con ver la foto para darme cuenta de que nadie se la levantó. ¿Que no ve cómo está de divertida y dándose la gran vida? Ese desgraciado está mintiendo, agente. A mi hija se la llevaron. Se calma, señor. Por acá, por favor. Pásame. Mire, entiendo su angustia, pero me parece el caso de su hija no es el de una desaparecida. ¡Claro que sí! Se la llevaron en contra de su voluntad. Señora, una joven desaparecida no posa feliz y contenta en una fiesta como es el caso de su hija. Pero como ya es mayorcita de edad, seguro se le hizo fácil aceptar la vida que le ofreció un narco y se fue con él. ¡Pues no! Kirácema no es así. Y no voy a permitir que se cierre el caso de mi hija porque usted se dejó influenciar por un maleante. Mire, señora, está bien. Tranquilícese. Vamos a seguir investigando. Por el momento es lo que tenemos. Si sabemos algo de ella, inmediatamente se lo comunicamos. ¡Qué bueno que me acompañaste en la alcaldía! Menos mal que no te dejé ir sola. Saliste echando lumbre. Ya te conté todo lo que la gente insinuó sobre mi hija. No era para menos. Yo sé que como mamá no te gustó lo que escuchaste. Pero ¿y si la policía tiene razón? ¿Tú también, Delia? Escúchame. ¿Qué tal que es verdad que mi sobrina sí se quiso ir con esos delincuentes? Nunca vuelvas a hablar así de mi hija. Yo la conozco y sé que se la llevaron contra su voluntad. Miras, Emma, qué bueno que llegas. Hazte a un lado, Cristian, que le tapas la vista a los muchachos. No me gusta que te falten al respeto. Ay, para nada me ofenden, ¿eh? Al contrario, me gusta mostrar todo lo que Dios me dio y si los demás pueden admirarlo, mejor, ¿no? Mira, te compré una tarjeta para que le metas saldo a tu app de música. Y puedas seguir escuchando tus canciones. Eres un amor. Ahora mismo se la voy a abonar. ¿Me prestas una moneda? Sí, claro. Qué buen detalle tuvo Cristian contigo, amiga. Sí, ¿verdad? Ya me estaba cansando de escuchar la música con anuncios. Oye, vaya que lo traes de un ala porque te regaló una tarjeta de 300 pesos. Si le gusta verme, que le cueste. Tú sí que sabes sacarte provecho. Oye, yo no le pido nada, ¿eh? Es el que quiere darme regalitos y no hay nada de malo con que yo los acepte. Ay, y no hay nada de malo. Y no hay nada de malo. Según tú ibas a venir a ayudarnos aquí y nada más te la pasas tomándote fotos. Déjala, hermana. Así son las chamacas de hoy. Todas se creen modelos porque tienen las redes sociales. No me gusta que así seas tan sugerente. Ay, ma, no seas mucha. La que no enseña no tiene seguidores. Oye, ¿seguidores? ¿Quién sabe qué clase de gente te esté viendo? Cualquiera, equis. No pasa nada. O sea, las fotos solo son para que le des like. Y si soy bonita, no tiene nada de malo que se le enseñe al mundo, ¿no? Y bien que le sacas provecho, no te hagas. Que ese celular tan moderno no te lo pudo haber comprado mi hermana con la venta de los tamales, ¿eh? Pues no, me lo regaló Cristian. Y hoy hasta me dio una tarjeta para meterle saldo a mi plataforma de música. No me gusta que aceptes esos regalos. Ay, ma, tampoco es que esté aceptando cosas carísimas. Además, yo no ando de pedinche para que lo sepas, ¿eh? Y tampoco me piden favores a cambio. Además, ni modo de portarme mal. Si ellos se quieren portar bien conmigo y darme ciertos gustitos, ¿por qué los voy a despreciar? Me gustaría que tuvieras más recato. Ay, ma, ya. Son unas cositas, unos gustitos y ya. Mira, te dejé unos tamales para que cenes. Y terminas tu tarea antes de acostarte. Está bien, que se les acabe todo. Bye, tía. Que te vaya bien. ¡Gracias! 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 Chiquita, estás buenísima. Justo como las que me gustan para mi trono. ¿Papito, te sirvo más vino? ¿Qué me va a pedir la princesita? Ay, nada. Solo que no me has comprado el reloj inteligente que te dije que vi hace unos días en la tienda. Mañana vamos al centro comercial y te compro todo lo que quieras. Ay, gracias. Eres tan lindo. Pensé que ya no te importaba. No seas tontita, princesa. Sí sabes que me encantas. Mi rey, vine a ver si ya terminaste de cenar. Ya, bombón. Entonces ven a la cama para que te den un masajito de los que te gustan. Hoy estoy muy tenso. Quítamelo. Vas a dormir como un bebé. Y mañana me llevas a la boutique. Necesito una nueva lencería que voy a ponerme solo para ti. Uf, me encanta, bombón. Mamá, no tienes que levantarte a hacerme el desayuno. Te ves muy cansada. Me levanto con mucho gusto para estar contigo, mi amor. Pero tienes que dormir, trabajas hasta tarde. Me he hecho un sueñito al rato. Anda, siéntate. Mijita, quiero aprovechar para que platiquemos y no te vayas a confundir. No, me estoy yendo por el mal camino. No está bien que tomes tan a la ligera los regalos que aceptas, por más baratos que sean. Nada más por sentirte bonita. ¿Y qué le hace? Me gusta tener unas cositas mejores. Además, la ambición no tiene nada de malo. Nos impulsa a mejorar, ¿qué no? Sí, pero las cositas nos las debemos de ganar con trabajo y no con nuestra apariencia. Ay, tampoco es que yo ande de ventajosa. Solo me dejo querer. Y si te preocupas por Cristian, te aseguro que no es malintencionado. Hasta me cae bien. Mira, yo lo único que quiero es que no te vayan a lastimar, mi amor. No te angusties, ma. Sí, coquetá natural, pero nada más. Aquí, llegando a la escuela, les mando este beso para que pasenle un excelente día. oye, ayer te vi escuchando música con Lucero y te traje esto. ¡Ay, guau! Es para que ya no estén incómodas ahí con el cable y todo eso. Me encantó, eres un amor. Oye, pero apenas ayer me acabas de dar la tarjeta. No importa, con tal de verte así de feliz, ya harías tu diario. Oye, ¿y no te vas a meter en broncas con tus papás, ¿verdad? Por gastar tanto dinero. No, no te preocupes. A mi papá le cambiaron el celular en el trabajo y ya no lo se ocupa. Bueno, pues siendo así... ¿Qué, nos vamos? Sí, claro, claro. Vámonos. Por favor. Gracias. ¿Y al menos Cristian te medio mueve el tapete o no? Pues, es un lindo. Me cae bien. Ay, lo conozco desde la primaria. Pero él quiere ser algo más que tu amigo. Y si le pides un riñón, seguro te lo doy. Pues lo dirás de broma, pero sí, ¿eh? Además, ¿quién no termina acostumbrándose a recibir buenas cositas? Esta morrita me trae loco. Está buenísima. Ya me anda por perderme en ese cuerpecito perfecto que tiene. Y te vas a ahorrar los implantes, ¿eh? Se ve que fue de las primeras en llegar a la repartición. Yo gasto lo que sé en ella, ¿eh? Y ahora que la tengo bien ubicada, ya me andan a mis hombres a traerla. ¿Y si se niega? Pero si ni le van a preguntar. Ándale, juégale, hombre. Ay, es tan increíble. Me hace muchísima falta, ¿no? Ay, sí, yo quiero uno. Pero bueno, amiga, ya me voy. Nos vemos mañana. Cuídate. Igual. Bye. ¿No quieres alentón? No, 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 no. Buena, chula. ¿Qué quieres? A ti. Vine acá, ¿dónde vas? ¡No! ¿Qué quieres? ¡Ayuda! 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 ¡No! 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 ¡Ayuda! Mira, Sema no está. Y hace rato que debió haber llegado de la prepa. Es que nosotras nos tardamos más de lo previsto en la central de abasto. Seguro ya va y se volvió a salir. Le voy a mandar un mensaje para ver dónde está. Va a llegar directo al puesto. Vas a ver. ¿No te has puesto cómoda? No quiero estar aquí. ¿Cómo? ¿No te gusta la hermosa casa que estoy dispuesto a poner a tus pies? No, de verdad me quiero ir. Quiero entregarte todos mis bienes. Y darte la vida de reina que cualquiera sueña. No me lastimes. Yo no te voy a hacer daño, mi reina. Eres mía a partir de ahora. Y vas a estar a mi lado. Y que sea como una reina o como una princesa, es decisión tuya. No, por favor, no. Claro que sí. No sabes el deseo que me provocas desde que te vi en tu perfil. Voy a ser muy espléndido para que no te quepa duda y que vas a tener todo conmigo. Te voy a hacer no menos que una reina para mí. Buenas, doña Soko. Lucero, qué bueno que te veo. Mi mamá me mandó por unos tamales. Sí, ahorita te despacho. Oye, ¿no has visto a Irasema? No, yo la vi en la escuela como siempre. No sé, es que si regresó a la casa y luego se salió. Es que estábamos en la central de Abastos. Pero tampoco se apareció aquí. Y siempre viene a ayudarnos. Pues no sé, doña Soko. Tampoco me responde el celular. Tranquila, hermana. Verás que pronto sabremos de Irasema. No hay que ser negativas. ¿Me das cinco verdes para llevar? Eso, ahorita. Gracias. Gracias. Buenas. Buenas. ¿Cafesitas de qué tenemos hoy? De rajas verde y de mole. ¿De cuáles le vamos a dar? Pues denos dos de cada uno. Para los dos. ¿Cómo no? Muchas gracias, doña Soko. ¿Qué pasa? Gracias por ver el video No son horas para salir a dar una vuelta Deja que me vaya Está bien, si te quieres ir, vas a cruzar la puerta al caer muerta Por favor, ya tuviste lo que querías ¿Qué pasó? ¿Me ofendes? Yo no te mandé a traer como un pedazo de carne Sino porque quiero que seas la reina que esté a mi lado Quiero irme con mi mamá Olvídate de mi suegra Con el tiempo se va a resignar a tu ausencia Y seguirá vendiendo tamales como si nada ¿Y sabes de mi mamá? Todo, yo sé todo de ti, mi reina Y si de verdad te preocupa tu mamá No vuelvas a intentar escapar Porque la mato A mi mamá no te metas Yo te quiero a ti Quiero que tengas una gran vida Donde no te va a faltar nada Y vas a tener lo mejor de lo mejor Anda, volvamos a la cama Está bien Así me gusta Que sepas que yo soy el que te conviene Y me cambias esa cara Porque ante la mínima sospecha de que yo piense que tú no quieres estar aquí Y que quieres escaparte o algo así Te lleno de plomo Aquí me voy a quedar Eso